Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más. Y bueno, pues estamos en la sección de Vida Universitaria. Estamos haciendo una pequeña reflexión. Yo ya se las había ofrecido desde hace algún tiempo, solo que bueno, no le había dado yo el espacio por la cuestión de las noticias que se fueron suscitando sobre política y sobre otras cuestiones que empezaron a ser un poquito más relevantes. Y se fue esto quedando poco a poco atrás. Pero bueno, para quien le quiera dar el seguimiento, pues ahí están las cápsulas en este mismo canal, para quien guste, con todo gusto, bienvenidos. Si tienen alguna dificultad para ver el contenido anterior de este mismo canal, bueno, no hay problema. Ahí en su navegador, a la dirección de YouTube, solamente le tienen que agregar la diagonal y escribir cápsulas universitarias con Luis, todo de corrido, sin espacios, cápsulas universitarias con Luis. Y ahí van a encontrar todas las cápsulas que han venido desde el principio. Claro que hay que darle, pues ahora sí que un recorrido hasta abajo para conocer cuál es el seguimiento que se le está dando la información. Pero bueno, esta cápsula que bueno, va a ser la primera de otras, porque obviamente en un ratito es muy difícil ponerse a hablar sobre el tema. Tiene mucho que ver con lo que yo les había mencionado en alguna ocasión, y en varias ocasiones en las diferentes cápsulas, que tienen que ver con los complejos del mexicano. ¿Qué complejos tenemos como nosotros? Cuando hablo de complejos, me refiero a una situación psicológica en donde las personas, desafortunadamente, por cualquier motivo, razón o circunstancia, están incompletas o se sienten insatisfechas consigo mismas. Entiéndase que la reflexión que hago no es desde el punto de vista psicológico como tal, el psicológico clínico, aunque se puede confundir por momentos, tiene que ver más bien con la psicología social. El autor del que vamos a platicar en esta ocasión y en las futuras cápsulas se llama Roger Bartra. Él es un antropólogo mexicano. Sí, Roger Bartra es mexicano, es hijo de españoles. Y es hijo de dos escritores españoles muy buenos. De hecho, su mamá fue Ana. Este fue considerada como la escritora más relevante de la literatura catalana. Entonces, tiene una formación importante. O sea, no es cualquier persona de la que les estoy hablando. Es un hombre que actualmente está adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, es un hombre que tiene una trayectoria muy amplia. Es doctor en sociología. Entonces, pues bueno, obviamente no es cualquiera el que escribió este libro y no es cualquiera el que hace esta reflexión. Así que no piensan que es como una tontería. Es algo para pensarse con pinzas. Yo lo retomo porque, de alguna manera, él es uno de los escritores que permite reflexionar sobre este tema que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo a veces entender. Entonces, yo lo reviso desde un punto de vista, desde la psicología social, desde la sociología, para tratar de comprender por qué los mexicanos somos de determinada manera. Ese es el propósito, pues. Y a grandes rasgos lo vamos a platicar. Digo, es una obra un poquito grande, pero en términos coloquiales no voy a hacer un debate filosófico. Ese no es el propósito. Es nada más hacer conciencia, un poquito de conciencia sobre lo que somos, de dónde venimos y más o menos hacia dónde vamos con este ritmo que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, uno de los cuestionamientos, que no es el único, uno de los cuestionamientos que tiene este libro es precisamente el preguntarse si tiene sentido ser mexicano. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué no es una pregunta medio torpe? ¿Eso qué tiene que ver o qué? Bueno, lo que pasa es que él pretende que nosotros hagamos un análisis desde el principio. El texto, les reitero, para quienes no lo hayan captado, se llama La jaula de la melancolía. Y les reitero el nombre, es Roger Bartra. Entonces, él me hace una reflexión precisamente de cómo somos como personas, cómo razonamos y de dónde viene todo eso. Entonces, nos invita a la reflexión. Bueno, primero hay que saber qué es un mexicano, ¿no? O sea, ¿quién es mexicano? Eso tendríamos que cuestionarlo primero. Entonces, en ese sentido, tendríamos que reflexionar, bueno, ¿mexicano es aquel que nace en México, probablemente? ¿Pero qué implica, entonces, qué es ser mexicano? Uno es mexicano solamente porque nació en México y por qué se le dio ese adjetivo de mexicano. ¿Qué tiene que ver ese gentilicio? Bueno, pues tendríamos que darnos cuenta si somos un país homogéneo. ¿Realmente todos somos mexicanos? ¿O necesitaríamos detenernos un poquito para pensar si realmente estamos sobre esa misma tesitura? No acaso nosotros como mexicanos no nos molesta, por ejemplo, a algunos no les gustan los chilangos, por ejemplo. Entonces, hay mucho mexicano que no se identifica con los chilangos. Y algunos dicen, bueno, a mí no me confundan con los norteños. Yo no soy norteño, ¿no? Y entonces nos identifican con los norteños. Entonces, ay, tienes cara de costeñito, como que tienes cara de veracruzano. Hay gente que se molesta y que se ofende. Entonces, uno dice, bueno, ¿pero qué no todos somos mexicanos? Y tienes cara como de ahí, como de que por Chiapas, de Oaxaca, de por ahí, ¿verdad? Como de que eres tabasqueño, a lo mejor eres ahí, de por allá, o tus padres. Y así queda uno pensando, bueno, ¿pero qué no todos somos mexicanos? O sea, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, ahí es en donde viene el cuestionamiento. ¿Qué significa ser mexicano? Solamente tener una identificación, una identidad, tener una credencial, un pasaporte, un acta de nacimiento. ¿Qué implica ser mexicano, no? Entonces, esto lo sigue revisando y entonces nos invita a la reflexión. ¿En qué momento nos convertimos en mexicanos? Y, pues obviamente nos tenemos que remontar a la época prehispánica, a la época precolonial. Entonces, pues realmente no existía México. Éramos diferentes pueblos. Entonces, desde ahí parte la dificultad de poder pensar en qué consiste esa cuestión de ser mexicano. ¿En qué momento surge? Ya pasa la época de la conquista. Recordemos que éramos la nueva España. Pero fuimos la nueva España por una cuestión de medición política, de geografía política. Pero no porque tuviéramos una misma identidad. El conquistador llegó, hizo las divisiones que le consideró más convenientes y así quedamos. Y todos quedamos en el mismo costal. Entonces, quedamos con esa situación de que no terminamos de unirnos nosotros como pueblos originarios, como indígenas, como gente de la sierra. Pero los pueblos originarios, pues, no terminó eso de quedar claro. Y ya el conquistador llegó y nos hizo trizas y nos impuso su idioma y nos impuso su cultura y su forma de ser y de pensar. Entonces, llegó el momento en el que, bueno, muchos mexicanos, pues, que se quedaron con esa duda. ¿Por qué no todos se conformaron? Recordemos que somos provenientes de culturas guerreras, o sea, de culturas que andaban ahí conquistando y que andaban poniendo su propio orden y poniendo sus propias reglas, su propio gobierno, su propia sociedad. O mejor dicho, sus propias sociedades, ¿no? Entonces, pues, somos un pueblo guerrero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que a veces no nos gusta que nos pique en la cresta. Obvio, porque eso ya lo traemos en la sangre. Es parte de nuestra naturaleza. El problema es que no hemos logrado salir más adelante. No hemos logrado superar eso porque las circunstancias de la historia de nuestro país no nos lo permitieron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que traemos eso poco a poco. Y se va permeando por medio de la educación. Lo que nuestros tatarabuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros tatarabuelos, nos han venido enseñando y que ha ido permeando poco a poco hasta nuestras generaciones. Si a eso le agregamos que hemos sido un país lleno de conflictos, lleno de problemas, pues, bueno, pues, resulta que obviamente tenemos este tipo de situaciones, ¿no? En donde no terminamos de quedar conformes, no nos gustan muchas cosas, no nos gusta que nos impongan, no nos gusta que nos quieran someter, ¿no? Entonces, viene esa rebeldía, viene esa situación. Pero como no logramos terminar de rebeldía, porque tenemos inculcado el miedo y el temor para salir adelante y para decir, levantar la mano, para no estar de acuerdo con algo, pues, este tipo de cosas son las que ocurren, ¿no? Entonces, se va quedando esa situación de no puedo hablar, no puedo decir, no puedo ver, no puedo... ¿Por qué? Porque hay algo que me está deteniendo, es algo por lo que yo no puedo pasar. Y ya me quedé ahí y se me empiezan a formar frustraciones. Y cuando se me forman esas frustraciones, no puedo salir, no puedo llegar más adelante. Entonces, ese coraje, esa situación interna, no la logro yo expresar como debiera de ser. Y entonces, como no me puedo enfrentar al poder, me enfrento con mis semejantes. E incluso hago menos a los demás porque creo yo en mi necesidad de empoderamiento, como se pone ahora de moda esa palabra, mal hecha, mal dicha. Entonces, ahora yo me pongo en una situación de que me pongo por encima, ¿no? Entonces, lo que importa es lo que yo digo y lo que tú dices o haces es menos. ¿Por qué? Porque yo necesito completar ese vacío que tengo y quiero sacarlo de alguna manera para sentirme complementado porque las circunstancias no me permiten ser o hacer lo que yo quisiera. Entonces, me pongo a pelear con el de enfrente o incluso trato de hacer menos a los que yo creo ingenuamente que son menos que yo. Entonces, ese es un complejo que tenemos en la mente y por el cual no podemos terminar de avanzar porque no terminamos de comprender que tenemos que cuestionar eso que nos impide seguir adelante, las circunstancias y entonces comprender quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Cómo logro que eso no me afecte y que yo pueda estar contento conmigo mismo? ¿Cómo lo logro? Entonces, regresamos a este texto del señor Roger Bartra cuando comienza a cuestionar, bueno, ¿tiene sentido ser mexicano? Bueno, es que ahí está la reflexión. Somos mexicanos, pero ¿por qué somos mexicanos? ¿A partir de cuándo y por qué realmente todos tenemos una identidad cultural? No, señores, no. No es lo mismo el pueblo zapoteco que el mixteco, que el otomí, etcétera, etcétera. Incluso entre ellos tienen sus propias divisiones y sus propias lenguas. Entonces, no es lo mismo una persona que vive en el centro de Oaxaca que quien vive en el Istmo, ¿no? Entonces, son cuestiones muy diferentes que a veces no alcanzamos a comprender, pero no las alcanzamos a comprender porque no nos tomamos la molestia de acercarnos a las raíces, a los orígenes. No tenemos ese toque, esa sensibilidad para darnos cuenta. Entonces, estamos tan enfrascados en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en el querer superarnos, en el querer nutrirnos de esa cultura que en un principio fue francesa y ahora es estadounidense, en donde todo lo que viene del exterior y que es estadounidense, que no es de habla hispana, es superior. Yo creo que es mejor y yo creo que es superior, pero eso es por un prejuicio que yo tengo. Entonces, estoy más ocupado en parecerme a eso, en donde me están diciendo que el éxito está derivado del dinero y no me estoy dando cuenta que eso, el dinero, lo único que está provocando es dañarnos, no tener un estatus o estar por encima de, ¿no? Entonces, todo eso nos empieza a frustrar porque creemos que eso es la verdad. Entonces, decimos, bueno, pues si no tengo dinero no soy nadie, ¿no? Entonces, se forma una especie de elitismo. Eso no sirve. Entonces, tengamos esa situación muy, 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 muy presente. No dejarnos guiar por absurdos, por cuestiones que no deben de ser. Y ahí está el texto para la reflexión. Pues yo voy a hacer otra cápsula para darle continuidad a esto que les estoy comentando. Ojalá me puedan acompañar. Ahí está el espacio para que se puedan suscribir. Las suscripciones son siempre bienvenidas. Si tienen algún problemita para revisar el canal, para suscribirse, o ver las cápsulas anteriores en las que estamos hablando de diversos temas. De historia, de cultura general, de derecho, economía, finanzas personales. En estos momentos de un poco de sociología, de filosofía, antropología. En poquitos, en chiquitos, pero lo comentamos para la reflexión de la psicología social, etc. Bueno, pues ustedes pueden teclear en su navegador youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis. Todo de corrido. Y ahí ya se les despliega y se pueden suscribir y pueden dejarme sus comentarios. Como lo pueden hacer ahorita en este espacio que está aquí abajo. Todas sus dudas, preguntas, comentarios. La crítica constructiva siempre es bienvenida. Entonces, pues bueno, por el momento dejamos este tema. Pero quede pues la semilla para seguir platicando sobre esto. Si pueden conseguir el texto, pues mucho mejor. No sé si lo puedan descargar de la red. Pero si lo pueden conseguir el libro, pues sería mucho mejor. Ahí lo pueden googlear o encontrar en su buscador favorito. Para quien le quiera ir dando una lectura e ir viendo más o menos por qué camino va esta reflexión. Por lo pronto, pues solamente me resta agradecerles muchísimo por este valiosísimo tiempo que me están obsequiando. Y como siempre, estamos en contacto.